Tú crees que todo es diversión, bromeas, ríes, sin razón, entre tú y yo no hay nada de comparación. Debes salvarte y relajar, no juzgues todo al mirar, lo creas o no, tú eres como yo. Y lo creas o no, tú eres como yo. Si sin izawa es igualdad, puedo escucharte, pero ya explícate. Si sin izawa, y si miras muy bien te sorprenderá, si sin izawa es igualdad. A ti saltará mi reír, es la delicia de vivir, tu corazón siempre va a sentir. Si sin izawa, los dos tenemos la misión, que hay que seguir con convicción. La vida nos llevará con ilusión, todo en un círculo con pasión. Si sin izawa es igualdad, no importa qué tan diferente es. Si sin izawa, y si miras muy bien te sorprenderá. Si sin izawa es igualdad. Si sin izawa es igualdad. No me eché contigo coincidir, también es descubrir, que puedes tú bien convivir. Si sin izawa. He de cambiar mi opinión, lo juzgará llena sin razón. Si sin izawa. Si sin izawa es igualdad. Si sin izawa. Si sin izawa. Si sin izawa. Si sin izawa. Si sin izawa es igualdad. Si sin izawa es igualdad. Si sin izawa es igualdad. ¡Gracias!